¡Oh, agua del cielo! Ahora ya no podré dormir más. Descuida, Trisha. No pasa nada. Esta hoja de árbol nos mantendrá secos. ¡Oh, qué hiciste! Ay, sentirlo. ¡Mira, Spike! El agua del cielo hace que el agua de tierra baile. ¡Mira, Spike! ¡Hola! ¿Cuál es la gran sorpresa? Oh, será siempre tan directa. Hoy los llevaré a mi lugar favorito de todo el gran valle. Mi refugio secreto. ¡Ay, no! Si ser secreto, ¿cómo saber de él? Porque ella va a decirnoslo. ¿Cierto? ¡Por favor! ¡Por favor! Es mi secreta piscina de lodo. ¿Iremos a un pozo de lodo? ¿Estás bien? ¡Ay, cielos! ¡Mi estrella! Vi a veces ver estrellas cuando caerme. No, es mi estrella de ciclo. ¡Miren! Es esa que está ahí. Es especial porque solo puedo verla tres noches entre épocas frías. Una vez que la estrella está a un pie de distancia del círculo nocturno, será mi día de inicio. ¿Estrella de ciclo? ¿Qué es eso? Una estrella de ciclo es el día en que naces. Mi mamá dice que esa misma estrella apareció en el mismo lugar el mismo día en que yo nací. ¡Sí! Era tu día de inicio el día que dejamos el misterioso más allá. ¡Feliz día de inicio, Ruby! Me alegra que podamos pasar tu día de inicio juntos. A mí también. Solo decir que te amo no dice cuánto te amo. ¡Oh, mami! Nosotros también te amamos, Ruby. Ya los extraño. Y ni siquiera me he ido, mamá. Bueno, debes aprender cómo trabajan juntos los amigos de Mordelón en el Gran Valle. Sí, Ruby. Ese conocimiento un día podría salvarnos a todos. ¡De suya deja! ¡Deprisa, niños! Adiós, Ruby. ¡Corre, Ruby! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Se están acercando! ¡Encantámonos! ¡Síguenme! ¡Síguenme! ¡Es la roca Saurus! ¡El Gran Valle está por aquí! ¡Ven! ¡Seguiré adelante! ¡Ese día de inicio fue el último día que vi a mi familia. Lo siento. Los días de inicio con mi familia siempre eran muy felices y pensar en eso me pone algo triste. No quise ponerte triste, Ruby. ¡Ya sé! ¡Juguemos a las sombras otra vez! Gracias, Mordelón. Pero ya no tengo ganas de jugar. Vino a entenderlo. Ruby no estar sola. Estar con nosotros. Pero no somos su familia. No es lo mismo. Ella los extraña mucho. Así es, así es. Yo iré a animarla. No empeoremos las cosas. Hoy es tu día de inicio, Ruby. Y es importante para ti estar limpia para tu celebración especial. Después de todo, un día de inicio es una ocasión muy feliz. ¿Por qué al pensar en los días felices de inicio me hace sentir tan triste? Es importante. El recordar. El recordar, importante es para mí, momentos que se han ido ya, un dulce hola, un triste adiós, cosas que no olvido. Y recordar es volver a vivir, para bien o mal o tristeza quizá, siempre tendré recuerdos aquí, mis recuerdos aquí. ¡Ahí está! ¡Mi estrella de ciclo! Saben, tal vez no esté con mi familia, pero con ustedes me siento en casa. ¡Ahí está! Adorable. ¿Dónde conseguiste esa nueva roca? ¿En el cañón de las rocas brillantes? No, la encontré por aquí. Es linda, ¿verdad? ¿Qué pasa, Trisha? Tiene hambre. Encontramos unas lindas hojas de árbol, pero las mejores están muy altas. Bien, vayamos a conseguir un bocadillo. ¡Todo está muy alto hoy! ¡Oh! 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 ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! Pasó a mi linda roca. Eso es todo lo que te importa, tu linda roca. Me raspé la barbilla tratando de salvarla, pero ¿te importa? No. ¡Cera! Está tan callada últimamente. Espero que los niños no estén aburridos. ¡Mami! ¿Petri? Ay, ¿pero qué pasa, Petri? Mis amigos necesitan ayuda. Soy solo yo. Está haciendo algo de calor por aquí. No solo eres tú. Odio decirlo, pero tengo hambre. No me veas a mí cuando digas eso. No lo hagas, yo se bufeo. ¡Ajú, amigos! ¡Ajú! ¡Déjate! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Petri! ¡Abuelo! ¡Abuela! Aquí estamos, pie pequeño. Solo suban a bordo, niños, y daremos un paseo. Vámonos de aquí, niños. ¡Hace cosquillas! Cuidado al bajar uno a la vez. ¡Tria! ¡Espera a ver lo que tengo! Vinimos hasta acá para conseguirte una nueva roca brillante. ¡Tria! ¡Cuidado! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! En verdad lo lamento, Tria. Por todo. Solo me alegra que estés a salvo, Cera. Eres mucho más importante para mí que cualquier roca brillante. Bien, hora de regresar a casa. Parece que tendremos que tomar el camino más largo. ¡Nosotros no! ¡Ser voladores! ¡Y la montaña humeante es solo una montaña! ¡El último en llegar es un polluelo podrido! ¡Oh, no! Esas frutas se ven deliciosas. Quisiera que ya cayeran de los árboles. No tendrás que esperar ni un momento, Tria. No mientras yo esté aquí. ¡Para ti, Tria! Gracias, Topsy. ¡Adultos! ¿Lo ves, Cera? Los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y también ser los mejores. Papá, ¿en serio crees que los tres cuernos podemos hacer todo lo que nos propongamos? Claro que sí, Cera. Oh, Topsy. Vaya, me alegra que alguien me crea. Quisiera que fuera verdad. Es verdad, Cera. Una, tres cuernos. ¡Qué honor! Somos hoy de lo mejor. Nada nos va a detener De lo que vamos a hacer. Hazlo así. Lo vas a lograr. Cualquier cosa tú harás Con solo observar ¡Hazlo así! Un golpe lo tiraré Y esta roca destruiré Con tus cuernos y algo así También puedes rugir Hazlo así Canta conmigo ¡Sí! Todo lo podemos hacer Somos de lo mejor Como yo no hay dos Lo podremos hacer ¿Lo ves, querida Cera? Lo sé ahora Los tres cuernos podemos hacer lo que sea Cera, ¿qué pasó? Ay, nada Gracias por ayudarme, Spike Puedes regresar al agua Muy bien, dime ¿Por qué cojeas? Me resbalé de un tronco No es nada Oh, claro que lo es Tu tobillo está muy hinchado Toma Esto aliviará el dolor Tricia, trae un poco de lodo suave Y pónselo en la herida Sí No te molestes con el lodo Debo practicar a correr sobre el tronco No lo creo Estarás bien Pero necesitas no mover ese tobillo por un tiempo No pedí un baño de lodo No pedí un baño de lodo Bien, muchas gracias por ayudarme ¿Estás segura de que tu tobillo está bien? Estoy segura Es hora de ir a ganar ese juego del tronco Será muy fácil Si es tan fácil ¿Cómo te lastimaste el tobillo? Los accidentes pasan Pero puedo manejarlo Soy una tres cuernos Eso es lo que me temía Ay ¿Qué es lo que temías? Oh, nada, Topsy Es que Cera se torció el tobillo en el lugar del agua Pero dice que ya está bien ¡Claro que está bien! Se necesita más que un tobillo lastimado Para doblegar aún tres cuernos Eso es cierto, tría Me siento bien Lista para regresar y subirme al tronco otra vez ¡Quiero ganar! ¿Tronco? ¿Ganar? ¿De qué se trata? Mis amigos juegan a correr sobre el tronco, papá Y yo voy a ganar ¿Y qué es exactamente correr sobre el tronco? Bueno Tienes el tronco en el agua Y luego empiezas a correr Y el tronco gira mientras corres ¡Es fácil! ¿Por qué querrías hacer algo tan tonto como eso? Para probar que los tres cuernos Podemos hacer todo lo que nos propongamos Y ser los mejores ¿Recuerdas? Justo como dijiste Bueno Claro que los tres cuernos Podemos hacer lo que nos propongamos Ah, pero jamás nos proponemos Hacer cosas como correr sobre un tronco Pero Tú no dijiste nada sobre eso Dijiste que los tres cuernos podíamos hacer todo Sí Pero eso no Ya puedes olvidarte de jugar ese juego, Sera Algunas cosas no son necesarias de hacer ¡Ruby! ¡Ordenón! ¡Doki! ¿No pueden darse prisa? Lo haríamos si pudiésemos ir más rápido ¡Sera! ¿Y tú por qué no intentas ir un poco más despacio? Como si no lo hubiese intentado ¡Resiste, Sera! ¡Auxilio! 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 ¡Esa era Sera! ¡Se dirige a la caída rugiente! ¡Entonces ahí es donde iré! Esta roca podría bloquear el agua rápida y detener a Sera de llegar a la caída ¡Pero señor tres cuernos! ¡Es muy grande! ¡Nadie puede moverla! Un tres cuernos puede si se lo propone ¡Observa! ¡Auxilio! 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 ¡Nosotros le ayudamos! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora todos juntos! ¡Dase prisa! ¡Casi llegar! ¡Auxilio! 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 Eso estuvo muy cerca Gracias, amigos Lamento haberte desobedecido, papá Eso espero, Xena Me alegra tanto que estés bien No terminamos nuestro juego, Xena ¿Aún quieres jugar? No, gracias Creo que Xena aprendió la lección ¿Lección? No tengo nada que probar Después de todo, me quedé en mi tronco todo el tiempo en el agua ¡Lo hice a propósito! ¡Gracias!